Sí, efectivamente, también tenemos que darle una mala noticia de que tuvimos un hecho ahí en la panadería sucursal de la panadería Zapiola, en Rivadavia y casi autovía, donde dos personas en un rostro semi-cubierto y portando un elemento que no podemos precisar si es un arma blanca o una imitación de arma de fuego, se alzaron con 100 pesos, que era la recaudación que tenía en el momento la empleada del local. ¿Cómo fue el suceso? ¿Fue presionada esta mujer, amenazada por estos individuos? Sí, nosotros lo del testimonio que le tomamos a la damnificada en primera instancia, dice que ingresaron estas dos personas, esgrimieron el arma y le pidieron la recaudación, a lo que ella accedió y no hubo otro intercambio de palabras, así que se retiraron con ese dinero. Afortunadamente con tranquilidad por parte de la empleada está en cuestión, ¿no? Sí, 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 totalmente con tranquilidad y para evitar... Ni agresiones... No, nada, nada, nada. Gracias a Dios, no. Solamente ese dinero que usted especificó, 100 pesos, nada más se llevó a... Nada más. ¡Gracias! ¡Gracias!